Un grupo de docentes de los municipios fronterizos entre los estados portuguesa y varinas realizaron la toma pacífica de la carretera nacional troncal 02 que conlleva hasta el estado apure como medida de presión ante las exigencias del magisterio por un sueldo digno. Tomando la local 2 de la carretera que conduce Sabaneta-Elorza. Una vez más estamos en pie de lucha ya que la ministra se ha cohibido, se ha dado el ímpetu y la irresponsabilidad de firmarnos nuestro contrato colectivo que nos merecemos porque la situación que vive el docente es pírrica. Previo a unas fechas turísticas en el estado varinas, en portuguesa, en apure, a nivel nacional, como son las fientes de Elorza el magisterio no puede recrearse, el magisterio no puede hacer esparcimiento dado que no contamos con un salario digno ajustado a la canasta básica que tiene que tener recreación, alimentación, vestimenta y calzado. La ministra se ha dado el tupé de decir que no va a firmar el contrato colectivo y en representación del municipio sagrado de Boconoí y Tocinadep del estado portuguesa, nosotros rechazamos contundentemente estas declaraciones y le exigimos a la señora ministra de Educación a que de una vez por todas firme el contrato colectivo de una manera justa y notoria y que realmente se reivindique el magisterio venezolano. Por último, indicaron que el gremio docente seguirá realizando actividades en ambos estados hasta lograr ser escuchados por el gobierno nacional y conseguir el ajuste de sueldos que los mantiene en la calle desde inicio de año. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Emanuel Sereno.